¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos iniciando una nueva edición de Telediario de 4 Minutos. Les presentamos nuestros títulos. Delincuencia juvenil. A raíz de un homicidio en La Paz cometido por un menor y de las amenazas y violencia de otro menor en Avenida Ramírez, denunciadas por los vecinos, desde la justicia se han desacredita la estadística oficial de la policía que indicaba que el delito de menores creció en la provincia. Se confirma desde la justicia que solo uno de cada diez delitos es cometido por un menor. ¿Qué hacemos en vacaciones? Se vienen las vacaciones de invierno y en Santa Fe, además de descuentos en comercios para el turismo, hay muchas actividades programadas, desde este sábado en plazas, clubes, paseos y bulevares, todo con entrada libre y gratuita. Vacaciones de invierno. Con el inminente comienzo de las vacaciones, en algunas escuelas realizan el balance de la primera parte del año. Esta vez estuvimos en la escuela Pérez Colman. Esta mañana la sensación térmica en la región alcanzó el grado bajo cero y es por eso que salimos a dialogar con los vecinos para saber cómo pasa en esta ola polar. ¿Cómo la trata el frío? Ay, un poquito regular nomás. ¿Qué se puso? Me puse como tres pullovers, gamulanes, gorras, bufandas y todo. ¿Cómo se hace con el nene para abrigarlo? Así. Cuestito, bufanda, todo lo que le pueda poner encima, le pones encima y listo. Hay que protegerlo. Hay que protegerlo si no se enferma, ahora está con catarro, así que... Hay que cuidarlo más todavía. Pero bueno, lo tenés que sacar para afuera. Tengo puesto la remera, un puso y arriba la campera, la campera de agregado. Y el cuello. Y el cuello. Me puse una camiseta, polera, pullover y el saquito. Se presentó en Paraná, en el área de la mujer, una muestra gráfica sobre la vida de Eva Duarte de Perón. Son 60 imágenes donde cuenta la historia del partido femenino en la provincia de Entre Ríos. Para nosotros es simbólico y estamos muy contentos de poder contar con esta obra, ya que este es un lugar que durante más de 40 años fue un lugar lleno de tinieblas, lleno de cosas que no debían pasar nunca, que se siguieron manteniendo por la hipocresía que tenía la gente y que hoy por la línea nacional, provincial y municipal hemos dado fin y por fin está convertido en esto que ustedes ven hoy. Siguen los jueves de moda y show en el Howard Johnson Mayorazgo. Este jueves la cita será desde las 21 horas. La idea es que la gente venga, disfrute un momento lindo, agradable, que tome algo, que cene, que comparta y que se acostumbre que los jueves en Paraná, bueno, tenemos algo para hacer. ¿Qué más se puede encontrar estos jueves de moda aquí en el Mayorazgo? Bueno, nos acompaña Marcelo García Neves con toda la parte que es peinados, entonces también él hace una pequeña demostración en vivo, un antes y un después, así que es parte también de lo que puede ser. Y por otra de las cosas es también la gente de ESR que nos está acompañando con lo que es moda, belleza y salud, o sea, todo lo que es la parte de belleza. Les presentamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas. A la mañana viernes por la mañana la mínima será de 4 grados, cielo algo nublado. Por la tarde noche la máxima será de 17 grados. Gracias por acompañarnos. Esto fue Telediario de 4 Minutos. ¡Gracias!